Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le abro él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le abro él me puede oír La ruedas en ti A tu lado en ese mismo instante La ruedas en ti Muy dentro de tu corazón La ruedas en ti Y de ese problema que tienes Dios está aquí Y si tú quieres me puedes sentir Y de ese problema que tienes que sentir Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón te sabe decir Santo eres tú Te puedes sentir A tu lado en ese mismo instante Te puedes sentir Muy dentro de tu corazón Te puedes sentir Y de ese problema que tienes que sentir Dios está aquí Y de ese problema que tienes que sentir Dios está aquí Y de ese problema que tienes que sentir Tan cierto que cuando le abro él me puede oír Si tú quieres encontrar Y de ese problema que tienes que sentir Muy dentro de tu corazón Article 15 ¡S updated!